Con el lanzamiento del verano 2022-2023 de la Jurisdicción Municipal de Los Altos, por todas las actividades deportivas, culturales y turísticas que vamos a tener en nuestra Jurisdicción Municipal, yo creo que, como lo digo, una gestión de gobierno no es tan solo la obra pública o la gestión social, sino que se complementa con lo que es la cultura, el turismo, y que soy un convencido que da mucho trabajo y una magnitud de mano de obra importante en nuestra Jurisdicción. Tenemos la Hostería Municipal de Alijilán, que está funcionando a pleno, y realmente se puede ver que poniendo un impronte y desarrollando el turismo, realmente da una actividad económica sustentable a nuestra Jurisdicción. Cambiando de tema, Intendente, finalizando el año, en cuanto a la gestión, bono y aumento para los empleados de la Municipalidad. Sí, bueno, finalizamos el año, aparte de las recomposiciones salariales que le hicimos en todo el año a los empleados, decidimos otorgar un complemento, ahora en fin de año yo creo que es necesario, creo que nadie está y desconoce la situación macroeconómica del país, yo creo que los empleados se merecen pasar unas fiestas a acorde, e hicimos el esfuerzo para poder afrontar ese complemento, y haciendo un balance de la gestión principalmente fue lograr trabajar a la par de cada vecino, de cada vecino, dar una impronta de lo que es obra pública, lo que estamos trabajando, y estamos trabajando principalmente a la par de, como le digo, del sector cultural, a par de cada operador cultural, de cada operador turístico, pero a la misma vez del empresario, del trabajador privado, algo que destacábamos, visitamos con el Gobernador, el crecimiento productivo que tenemos en nuestra Jurisdicción Municipal es muy importante, en lo cual trabajamos permanentemente con el Gobierno Provincial para coordinar acciones en beneficios y mejoras de cada uno de los vecinos. Cuando asumía, expresaba su preocupación de la manera en que había recibido el municipio, ¿cómo trabajaba con todo eso? Sí, fue un año difícil, fueron los primeros 6 meses en emergencia económica, en lo cual teníamos que estabilizar las finanzas del municipio, a partir de ahí comenzamos en un plan ambicioso de obras públicas, en lo cual lo venimos logrando y desarrollando, pero a la misma vez, como le dije, afrontando las obligaciones que tiene el municipio con los trabajadores y con la recomposición salarial como corresponde y tienen que estar los trabajadores del municipio.